Música Hola príncipes y princesas, martes y vamos a hacer un vídeo rapidito de decorar clips aquí tengo unos pocos y como soy muy savvy, savvy chic, ya lo sabéis pues me gustan las cosas con lazos puntillas, flores y que mejor que tener nuestros propios clips decorados de esta manera bueno os quiero enseñar que también estoy haciendo brats y clips todavía se están secando con porcelana fría ahí están los heladitos, los caramelos se quedan transparentes luego tengo que terminar de rematar las pinzas también las estoy haciendo así y aquí tenéis pues unos pocos algunos son colgajillos y otros son clips otros son brats bueno un poco de todo lo que pasa es que tardan un poquito en secar entonces digo bueno pues me voy a hacer clips que es más fácil y más rápido y así podéis vosotros decorarlos bueno como veis tengo clips de lazos clips de lazos que me chiflan, clips de flores, algunas compradas y otras hechas más flores, flores con pompones que estas me chiflan me chiflan y con etiquetas que estas son súper cómodas bueno primero las de las etiquetas si las tenéis bien si no os las podéis hacer las podéis cortar con la Big Shot en cartón vale y las hacéis como queráis y yo en este caso pues tengo algunos por ahí por casa que sabéis que no utilizo mucho pero bueno la verdad es que me gusta muchísimo pero me gusta más cortar vale y vamos a empezar voy a ir quitando bueno algunas son de tela otras son de entre dos vale otras son de lazos y puntillas que hay por aquí y luego tenemos los de las flores que como os he dicho pues estas por ejemplo son flores compradas estas no, estas me las mandó Irene toneladas de flores vale estas son flores de las que podéis comprar en cualquier sitio vamos a hacer una con ella vale compradas y de estas vale y luego también las hay de las que hice en el otro tutorial como veis que se pueden utilizar también perfectamente bueno voy a ir quitándolo por ahí luego los de los pompones que ya os digo que me encantan y después los de las etiquetas que para mí pues son los más facilitos ninguno es difícil pero bueno estos son los más facilitos y os voy a enseñar cómo lo hago bueno esta trae pegatina por detrás ahí lo veis y lo que hago es silicona caliente o pegamento lo que más rabia os dé vale en el centro vamos a quitar esto para ahí y lo pondríamos ahí y ahora veis que esta zona está plastificada bueno pues le echaríamos silicona y lo pegaríamos por la zona que no está plastificada vamos a reutilizar también el papel que viene con pegamento también podéis yo es para que me seque rápido y veis la plastificada para afuera y simplemente lo colocamos en su sitio también podéis cortar un papel de una colección y pegarlo por detrás vale ahí ya tendríais uno que este bueno esto lo sabe hacer todo el mundo súper 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 mega fácil bueno vamos a hacer una flor grande voy a coger un clip grande y voy a coger pues una flor por ejemplo esta de aquí y vamos a coger un círculo voy a utilizar tengo varios círculos diferentes este es de tres cuartos de pulgada y simplemente cojo una cartulina le hago el circulito y silicona aquí bueno pues ser generosos y generosas para que no se nos levante silicona y aplastamos bien aplastadito para que haya mucho contacto con papel con papel vale ahí tendríamos una comprada después vamos a hacer una de pompones bueno los pompones yo algunos los había comprado otros también me los ha mandado Irene venían en una tira y los he los he recortado vale y también lo único que ahora pues voy a utilizar un círculo un poquito más grande todo dependiendo de la medida que queráis hacer de clip vale yo en este caso los voy a hacer grandotes a mí estos me encantan para los de los bebés ahí que se me va ahí voy a dejar que se seque la de abajo para no poner ahí las zarpas bueno y le voy a poner un pegote bueno en el centro y en este caso voy a poner la bolita rosa en el medio y ahora ya si rellenamos con silicona el resto poco a poco para que no se nos enfríe y se nos seque así y lo que nos falta los pegamos rápido y después ya los apretamos apretaditos ahí tendríamos otra flor de pompones queda súper chula esta a mí me encanta no sé a vosotras que os parece vale quito ya esta silicona que ya esta seca bueno vale las de las flores que que hacemos bueno ya sabéis hacéis la flor y la pegáis bueno y ahora vamos a hacer una con lazo vamos a coger uno rosa voy a coger uno que se vea bien y vamos a coger pues un cacho pues vamos a ponerle de 10 cm vale ahí cortamos y es muy fácil no sé si ahí lo veis voy a hacerlo así metemos esta por aquí ahí es que es pequeñito pasamos esta por detrás la metemos por el agujero y cuando estaría metida tiramos de los dos a la vez veis colocamos como queramos que vaya y podéis dejarlo más largo más corto veis ahí lo tendríais en este caso a mí me gustan con los picos hechos y si el lazo se despeluja pues le dais un poquito acordaros vale ahí y justo aquí donde se unen las dos pues le ponéis un poquito de pegamento o silicona para que no se abra ahí vale ese por ahí no sé si os ha quedado claro como vamos a hacer otro ahora lo veréis bueno también imaginaros que tenéis cachitos de tela tela vale normal y queréis utilizarlo a mí mismo por ejemplo estos como este veis que queda así que son como muchos eh lo hice con tela de esta y con una tijera de bastillar esta tijera es de Ikea cuesta nueve con algo sin embargo las tijeras de bastillar suelen ser bastante caras bastante más caras y yo la tengo desde siempre porque yo para coser me gusta siempre bastillar la tela para que no se despeluje entonces que haríamos pues cortaríamos unas tiras finitas o gordas como queráis y y vamos a usarlas para el clip podéis utilizar una dos las que queráis pero a mí me gusta el efecto este con los cortecitos con los cortecitos y no no sirven las tijeras que tienen esta forma de las de los niños vale esas no sirven ya os lo puedo garantizar sirven para goma eva sirven para papel pero no sirven para esto para la tela imposible yo bueno yo lo intenté eh os lo digo porque lo intenté porque la verdad es que a mí me pedían por unas tijeras de bastillar 25 euros y digo dios mío 25 euros unas tijeras pero luego las encontré en Ikea que sepáis que allí las tenéis bueno veis con la tela lo bueno que podemos hacer es tiras del tamaño que nos dé la gana voy a hacerlo con un clip más grande para que lo veáis es exactamente igual que el otro que el del lazo pero con tres vale lo meteríamos por aquí ahí pasamos este por detrás estos en este caso son estos vale y lo metemos por el agujerito que hay ahí es súper largo pero bueno a ver voy a cortarle un cachito porque si no me va a costar un montón y los meteríamos los tres por ahí si soy capaz ahí vale me falta uno este hay que meterlo bueno una vez que lo tenemos ahí cogemos todos los que tenemos abajo y esos de arriba y simplemente tiramos para arriba vale y tensamos bien todos 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 y luego lo cortamos al tamaño que queramos como queda súper grande a mí así de largo no me gusta cojo la tijera de bastillar también para darle la forma arriba y ahora ya lo tendríamos podéis colocar los lazos para donde queráis por las tiras y aquí también habría que meterle un punto de silicona en el medio o pegamento para que no se nos abra voy a ponerle silicona y simplemente pues los colocamos ahí lo tendríais luego ya es cuestión de jugar un poquito con la imaginación y con las cosas que tenéis en casa en este por ejemplo he puesto dos puntillas y un lazo vale son tres en otras he puesto solo lazos hay que meterlo exactamente igual y en otras son solamente un lazo pues nada importante hoy es martes 21 de marzo bueno el tuto era súper rápido para daros alguna idea de cómo hacer vuestros clips pero también es el cumpleaños de eva de detalles orballo y quería felicitarla desde aquí muchas felicidades espero que tengas un día maravilloso y nada que espero poder comerme un cachito de tarta contigo este verano para celebrarlo aunque sea muy tarde sobre la encuesta del otro día qué álbum qué libro de comunión queríais que se sorteara pues queríais que se sorteara el azul el de la bicicleta que os ha gustado mucho y ese es el que vamos a sortear quiere decir que para entrar en el sorteo lo imprescindible es estar suscrito al canal dejar un comentario en este vídeo este de aquí eh compartir el vídeo públicamente y comienza hoy 21 de marzo y finaliza el 15 de abril a las 9 de la noche haré el sorteo como siempre como lo hago que lo grabaré y a ver quién tiene suerte de llevárselo eh pongo el 15 de abril mmm no sé cuántas comuniones habrá pero 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 vamos a cambiarlo porque si no la comunión no no vamos a poner 15 de abril no olvidaros borrarlo de vuestra mente para siempre vamos a poner el el 5 de abril finaliza el sorteo vale el 5 porque si no sí que es verdad que algunas comuniones son en mayo algunas en junio a mediados finales de abril pero por si acaso venga vamos a poner el 5 de abril a las 9 de la noche con lo cual empieza 21 de marzo finaliza el 5 de abril eh imprescindible estar suscrito al canal dejar un comentario en este vídeo y compartir este vídeo públicamente nada más hasta aquí el tuto de hoy espero que os haya ayudado que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial conmigo